Poder estar en esta fiesta provincial de cuchillero significa difundir todo lo que se hace en la artesanía de cuchillos que nos representa en todo Entre Ríos, pero también en distintos puntos de la Argentina. Siempre hay un cuchillo de federal, hay un artesano de federal que está trabajando, hay una familia que se sostiene con ese trabajo y poner en valor todo eso es muy bueno. Y hacerlo de esta manera, con una fiesta popular al aire libre, realmente gratifica mucho y para mí es un gusto. Lo importante es tomar contacto, interesarse en cómo se hace el proceso de elaboración, porque es muy diferente cuando a alguien le regalan un cuchillo que puede ser muy lindo, pero si no conoce cómo se ha forjado, cómo se ha formado, si no conoce la familia que trabaja, no tiene todo el valor que tiene en sí misma el cuchillo. Así que poder conversar con los artesanos, con todos los stands es importante. Y sobre todo, como decía al principio, para poder difundir esta actividad que deja como un emblema a la Ciudad Federal. Entre Ríos tiene muchas fiestas populares que forman parte del acervo cultural. En nuestra cultura que está representada en distintas latitudes, que va desde un cultivo productivo, como el arroz, hasta algo gastronómico y culinario, como el asado con cuero. Y acá en Federal, lo que es una industria, una artesanía, como la del cuchillo. Y así esto se repite, después estará la fiesta de la cintricultura, están otras fiestas más que vienen en el calendario. Y poder estar y tomar contacto con la cultura de cada pueblo, de cada ciudad, es realmente importante. Y en todas las que puedas voy a estar.